Yo vine trabajando con distintas alternativas, con otros senadores que militamos la causa de las dos vidas, enfocados no solo a proteger la vida de la mujer como la única que tiene derechos, sino también pensando en la vida de esa persona por nacer y en la vida de la otra parte, que es el padre, porque acá hay tres partes a tener en cuenta, porque esas son las contradicciones más gruesas que he señalado, además de decir que no hay persona desde el momento de la concepción, más allá de lo que cada uno piense. Acá tenemos una constitución, para mí estoy convencida de lo que digo, coincido con la Academia de Derecho, en decir que hay vida desde el momento de la concepción y hay vida humana. Acá con que no hay vida es un conjunto de células, realmente quiero que alguien científicamente me diga que no hay persona por nacer, no hay vida humana. Entonces, se había descalificado o sacado de escena a la otra parte, porque acá la vida se forma porque hay dos partes. Entonces, además de esa contradicción de decir que no hay vida humana, es no tener en cuenta a la otra parte del 50%, que fue el responsable con la otra parte, con la mujer que es la portadora de esa nueva vida, y si se lo tiene en cuenta, por ejemplo, en demandarlo por alimentos a partir del tercer mes de gestación, que inclusive cuando este padre está ausente, la ley, hoy el derecho de familia, establece claramente que los abuelos son responsables de la alimentación y del cuidado de esa gestante, porque ahora se habla de gestante, mujer o mujer gestante, que lleva en su cuerpo esa vida. Entonces, pongamos las cosas como son y hablemos y demos un debate profundo. También considero que como sociedad nos hemos equivocado. No quisimos hablar de una educación sexual responsable, de una educación sexual donde las niñas tengan la información para cuando tengan una vida sexual activa puedan protegerse. Tampoco hemos hablado, porque se ha ocultado, con mucha cautela se cuidaron en hablar de las estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual. Puntualmente de mi provincia, de mi departamento, donde las cifras son alarmantes. Miren, no por casualidad los tres legisladores jujeños somos pro vida, porque conocemos y somos responsables de la salud de la población de Jujuy. Y esto nos está mostrando que existen políticas públicas donde nos estamos no preocupando, sino ocupando de dar vuelta esas estadísticas. Y ahí vamos a una educación sexual responsable. Exacto. Porque estas cifras nos hablan de que no hay un control de la sexualidad y no hay información.